Bueno, esta nueva historia, capítulo 5 de Atando Historias, temporada 2, no es una historia vieja. Es una historia bastante reciente de la temporada anterior. Claro, ¿qué sucede? En algún momento las historias viejas se van terminando. Pero también, aunque queden algunas, no todas tienen respaldo con fotografías. Porque, digamos, una parte es el relato, la otra parte es atar la mosca. Y una tercera parte, muy importante, es retratar toda esa historia con algunas fotografías de ese momento. No todas las historias que me han ocurrido están registradas con fotografías. O a veces por ahí son muy poquitas, no era tan fácil antes el tema de la foto. Esta historia es muy reciente, es de mayo pasado en el Limay Superior. Si ustedes recuerdan bien, el Limay Superior fue por primera vez habilitado fin de temporada en mayo. Con lo cual resultó en una experiencia muy interesante, muy positiva. No solo por la pesca, sino por la oportunidad que tuve de poder compartir todos esos días, que fueron varios, con colegas, amigos, lo pasamos bárbaro. Me recibieron de manera extraordinaria y la pesca fue muy buena. Realmente hay que reconocer que la pesca fue muy buena. De modo que, bueno, la historia de hoy tiene que ver con lo que ocurrió en mayo del año pasado, fin de temporada Limay Superior, corazón y tiros cortos. En la serie anterior de Atando Historias, conté la historia de mi primera experiencia en la boca del Limay. Seguramente la recordarán muy bien. Luego de aquella experiencia, he vuelto a pescar esa boca, pero también el resto del tramo superior del río. Como todos saben, la temporada pasada se extendió a ese sector del Limay a todo el mes de mayo. De modo que dediqué no menos de 13 días en tres viajes diferentes a pescar tanto de vadeo por mi cuenta como flotando con guías amigos. El mes de mayo tiene algo especial. Tal vez por la nostalgia que genera la temporada que ya se termina o los recuerdos del verano ya lejano. La lluvia es un actor cada vez más frecuente en esta época del año, al igual que los colores amarillos y ocres de los cerros. Pero la lluvia intensa y copiosa de mayo tardó un poco en llegar, por lo que el río y su boca los primeros días del mes estaban inusualmente bajos. Todas las piedras descubiertas daban un aspecto desconocido a la famosa boca. Tanto que daba la sensación de que se la podía cruzar vadeando de un lado a otro. Viajar desde San Martín de los Andes hasta Bariloche por la ruta de los Siete Lagos en otoño es un espectáculo aparte. Lo disfruto especialmente. Mi plan era instalarme en unas cabañas en Dinahuapi para no estar muy lejos del río. Debo agradecer infinitamente a Juan, su dueño, que me permitió hacer base allí todas las noches. Compartí momentos inolvidables con grandes colegas y amigos todos esos días. Mi agradecimiento por aquellos momentos vividos a todos ellos. Mauro Ochoa y Juan Naceta, al pelado Amadeo, al otro pelado, Rizigliano, maestro de maestros. A Gonzalo Detri, a Miguel y a Otto, a Diego Flores, a Luciano Bachi, Darío Damonte y otros tantos. Con todos ellos compartí momentos en el río o fuera de él. Me enseñaron mucho sobre el superior, a cómo pescarlo, a cómo encararlo, cómo se badea, cómo se flota, cuáles son los lugares y momentos más picantes. A tener paciencia, a comprender que es un río que pide hacer las cosas muy bien, pero sabiendo lo que se hace. Que te puede castigar con dureza, pero cuando te premia es algo inolvidable. Que para pescarlo hay que tener la muñeca de Federer y la cabeza de Nadal. Los días comenzaban con un desayuno cuando las primeras luces todavía no se insinuaban. Los gélidos amaneceres del otoño del Limay son conmovedores. La bruma fantasmagórica que oculta al río impregna todo de una atmósfera misteriosa y opresiva. Aflora desde nuestro interior ese sentimiento de que hoy es el día. Luego la suerte puede ser diferente, pero cada mañana se siente lo mismo. Pesqué unas cuantas truchas esos 13 días que estuve en el río. Hermosas marrones con las que uno sueña toda la vida, cada temporada. Pero también épicas arcoiris que reclamaban la atención como si se sintieran celosas de la Grande Farios. Ellas también ostentan el título de propiedad del Limay Superior. No solo estuve pescando, no puedo evitar llevar la cámara conmigo, ustedes ya saben, es más fuerte que yo. Filmamos con Mauro, con Gonzalo y con el pelado. Con el pela hicimos Swim the Fly, que explotó en visualizaciones a poco de publicarlo. Para mí documentar la maravilla de la pesca con mosca es algo tan importante que rige mi vida. A veces por gusto, otras por necesidades comerciales, siempre necesito contar historias. Como dije, pesqué con todos ellos muchas truchas que quedarán en el recuerdo. Y aunque cada una tiene su historia para contar, siempre hay una que se recuerda de manera especial. No fue la más grande, por cierto, pero la pesqué yo solo, en la niebla matutina del cañón, en esa hora en que los fantasmas todavía flotan en la bruma hasta que el sol los vaporiza. Esa mañana decidí caminar por el río, aunque el Limay Superior en su primer tramo es un río especial para flotar, pero tiene algunos sectores en los que badear es muy factible. Las moscas para pescar en el Limay suelen ser con poco material, moscas flacas, carenciadas para ser gráfico. Moscas que sean funcionales al fin que se busca, que es tirar lejos con poco esfuerzo. Que naden bien, que tengan buena silueta, pueden ser articuladas o no. Esa mañana usé una de esas moscas. No tienen nombre porque son creaciones recientes adaptadas a esas aguas, pero son básicamente bucktails, imitaciones hechas con pelos de cola de ciervo. La caminata arrancó a oscuras, pero la distancia recorrida impuso tiempos que permitieron al sol comenzar a iluminar el río poco a poco. No tenía un lugar elegido previamente, simplemente al caminar fui mirando el río y dejando que mi intuición y mi corazón decidieran. Bajo al agua, con cuidado, no hay nadie. Miro el río, la niebla aún persistente oculta el entorno. Ya no soy un pibe y eso significa ser más cauto y más racional, como perro viejo. He aprendido lecciones de pesca, muchas. Una de ellas, no te metas al agua. Freno, quedo a 3 metros de la orilla. Miro con mucha tentación la costa de enfrente, pero sé perfectamente que la mía es tan buena como aquella. Saco línea parado donde estoy, suave, sin apuro. Estiro los primeros metros, duros por el frío. Estudio el agua y decido que haré solo unos roll cast con esa miserable mosca, antes siquiera de pensar mojar la suela de mis zapatos. Primer roll, solo la mosca y un metro de líder tocan el agua. La muevo un poco con la puntera y la mano izquierda. Nada. Ensayo otro roll cast, esta vez más a la derecha, río abajo, un poco más largo, hacia adentro del agua. No alcanzo a mover siquiera la mosca, que noto algo raro. La mosca se frenó, no sé. Algo pasó, pero como algo he aprendido, mi cerebro no confía en nada. Y clavo. Se produce una explosión en esos escasos 30 centímetros de agua de mi orilla y una tremenda trucha sale disparada como el demonio hacia el medio del río. El río chilla, no le gusta trabajar en frío. Salta dos veces y me estremezco. Es muy oscura, es una de las buenas. La pelea termina y puedo fotografiarla. Maravillado por sus colores, por su tamaño. Pero también porque la pinché en 30 centímetros de agua con un roll cast. Me siento feliz y satisfecho, no solo por el soberbio pez, sino porque confía en mi experiencia y mis instintos. Con el tiempo se aprende que no todo es lejos y largo. Muchas veces las truchas están ridículamente cerca a nuestro. Solo hay que creer en ello y una nueva dimensión de la pesca se abrirá ante nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!